¡Camila! ¿Qué estás mirando? Oiga, ¿se va a poner la zapatilla? No, la escalera no. Nana la escalera. Nana, ahí nomás porque la escalera se nana. Sí, se caen las guaguas de la escalera. Sí, pues. ¿Estás rico? Oye, rico. ¿Cómo? No, pues. Tiene que bajarse de la escalera. Sí, pues. Venga, bajemos. Ahí. Vaya. No me diga. ¿En serio? Ay, está medio resfriado usted. Medio muy quentita. Ay, tiene unos tutitos máximos. ¿Agua? ¿Agua? ¿Quieres agua? Venga. Venga, yo le doy agua. Venga, Paco. Venga. Venga, toma. ¿Agua? Venga. Venga. ¿Quieres agua? Cami. Cami. Lo hicimos. Venga. Venga. Ya se me fue de nuevo. Toma. ¿Agua? ¿Quieres agua? No, pues si no puedes subir por Cami. Ahí nomás. Si no, se cae el agua. Cae, cae. Pum, pum. A piso. Toma. Toma. ¿Agua? Ahí está el agua. Agua. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? La plima. La plima. La plima. Una, dos, tres.